Para que no te canten el tercer strike, disfrutando por supuesto de esta etapa del béisbol que es espectacular. No te pierdas este programa con las novedades de la MLB, incluyendo el clásico de otoño, jugadas, abridores y bateadores designados. El porcentaje es muy elevado para los equipos que ganan el partido número uno de la serie mundial y que terminan por coronas. Mañana, MLB esta semana, a las 3, 2 centro, por Unimás.